Todo el mundo dice que quiere la paz Pero siguen las guerras cada día más Miles de hombres pierden sus vidas por pelear No pueden encontrar la paz, perdidos están a más Buscan desesperados quien les pueda dar Amor, alegría, felicidad No pueden encontrar la paz, pues tienen en su andar Tinieblas, dolores, espantos, angustias sin paz Pero hay un Dios que es poderoso Omnipotente y único rey Que puede salvar a este mundo De sus pecados Lo quiere salvar a este mundo Dios lo quiere salvar Si lo puede salvar a este mundo Dios lo puede salvar Si lo puede salvar a este mundo Dios lo quiere salvar Mi voz con toda el alma quiere pregonar Esta verdad tan grande que habla de Dios El único ser que puede lograr O que acaben las guerras y reine la paz Pero hay un Dios que es poderoso Omnipotente y único rey Que quiere salvar a este mundo De sus pecados Los quiere salvar a este mundo Dios lo quiere salvar Si lo puede salvar a este mundo Dios lo puede salvar Dios está buscando hombres como tú y yo Hombres que no se conforman Al mundo en su condición Hombres que harán compromisos Para vencer toda la tierra